Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Madrid, España, con el doctor Juan Ignacio Pozo. El doctor Pozo es psicólogo de profesión y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Bienvenido, doctor Pozo, a este contacto internacional. Muchas gracias, encantado. Doctor Pozo, usted se ha dedicado durante los últimos años a estudiar los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje. Desde ese punto de vista, para usted, ¿cuál es el estado del arte de la discusión mundial hoy sobre los modelos de enseñanza? Bueno, es una pregunta muy global y complicada, pero yo diría que en términos generales, en términos generales, que es una generalización, podría decirse que hay un desfase cada vez mayor entre las culturas sociales de aprendizaje, como se gestiona el conocimiento en la sociedad, como se aprende en la sociedad, y las culturas escolares de aprendizaje, es decir, cómo se gestiona el conocimiento en los estados institucionales. Digamos que, por decirlo de una forma clara, yo creo, tengo la impresión de que la escuela, en un sentido general, la escuela, cuando hablo de escuela, hablo desde la escuela hasta la universidad, los espacios institucionales de educación, la escuela ha evolucionado mucho menos que la propia sociedad, en la forma de relacionarse con el saber y con el conocimiento. ¿Y cuáles son los rasgos distintivos de esas culturas escolares hoy? Yo creo que los rasgos distintivos en comparación con esas culturas sociales son que las culturas sociales, en gran medida por impacto de las tecnologías, de los cambios sociales ligados a ellos, son culturas mucho más dinámicas, mucho más abiertas, mucho más flexibles, mucho más dialógicas, y los espacios escolares siguen siendo espacios monológicos, espacios donde la voz del maestro, del profesor, siguen poniendo un salabón de los alumnos, donde más que escucharse muchas voces, siguen habiendo un conocimiento autorizado, que se transmite, en definitiva, yo creo que siguen siendo espacios en los que el conocimiento sigue viajando del profesor al alumno, más que crear espacios de diálogo social. Es decir, el modelo de aprendizaje predominante es el de la repetición aún, por encima de la comprensión. Me temo, no por igual en todos los países, no por igual en todos los entornos, pero me temo que sí. ¿Cuál sería, o cuál es para usted, el motor del aprendizaje fundamental hoy en día? ¿En la escuela o fuera de la repetición? En la escuela, en la escuela, en la escuela. En la escuela, yo creo que en la escuela el motor debería de ser fomentar, sobre todo, la participación de los alumnos, el diálogo, crear espacios en los que los alumnos estén interpelados, se sientan vinculados. En todos nuestros países estamos viviendo fenómenos vulnerados a la desmotivación de los alumnos, la pérdida de interés por lo académico. Yo creo que tenemos que recuperar la idea de que la escuela es sobre todo un espacio para repensar la sociedad, para convertir todo lo que fluye en los canales de comunicación y de información en la sociedad en un espacio de reflexión, de conocimiento, de mejora social. Y yo creo que siguen siendo espacios todavía de transmisión de conocimiento. Entonces, en esa medida, el motor debería, sobre todo, partir de los propios alumnos, de sus saberes, de sus inquietudes, para cambiárselos. Sin embargo, nosotros pertenecemos quizás a generaciones que íbamos a la escuela a aprender. Hoy el conocimiento no está en gran medida en la escuela. Está solo. No está solo en la escuela, está mucho en las redes sociales. Hay un matiz. Yo creo que el conocimiento sigue estando, esencialmente, en la escuela. La diferencia está en que hoy la información fluye en muchos espacios. Nosotros antes, la información fluía solo en la escuela o a temas en la escuela. Y hoy en día, nuestros alumnos están muy informados, pero no tienen más conocimiento. En esa medida, la diferencia es que hay que convertir las escuelas en espacios donde la información se transforma en conocimiento. Hay modas cada 5 o 10 años sobre modelos de aprendizaje. Para usted, doctor Pozo, ¿cuál es el modelo de aprendizaje que puede resultar, a partir de su experiencia, más efectivo para ser usado en las aulas hoy en día? Bueno, hay dos o tres ideas que siguen permaneciendo en el tiempo y que siguen enfatizándose en ello. Una de ellas es esta idea del aprendizaje como un proceso de construcción del saber, o si se quiere, más bien, una escuela de reconstrucción del saber, en la que los alumnos, partiendo de sus saberes, inquietudes, con documentos, premios, partiendo de sus preguntas, elaboren nuevas respuestas, accedan nuevas respuestas, accedan nuevos conocimientos. Otro es la idea de que esta construcción es una construcción social, es una construcción que se realiza con otros y, por lo tanto, se realiza en espacios sociales de diálogo, de cooperación, de participación. Y una tercera idea es la labor de los docentes, y no solo de los docentes, sino de los recursos didácticos como mediadores en esa construcción de documentos, es decir, como sistemas que ayudan a andamiar, a construir, a generar nuevos saberes, pero que no son el saber ni el sí mismo que tiene que hacer, sino el medio para construir. En ese sentido, doctor Pozo, ¿resultan más eficientes los ejercicios en el aula o las tareas de resolución de problemas? Mucho más inteligente. O sea, para fin es distinto. Yo creo que los ejercicios, lo que se entiende con un ejercicio, que un ejercicio sobre todo es una actividad cerrada, en la que antes de comentar el alumno ya conoce la respuesta, ya sabe lo que hay que aprender, en cambio un problema es una situación abierta en la que tiene que encontrar su propia solución. Entonces, de esa perspectiva, desde luego, los ejercicios están vinculados a una cultura de la aprendizaje repetitiva, y yo creo que cada vez tiene un sentido en la sociedad actual, en la sociedad que existe, una cultura de la aprendizaje tan abierta. Entonces, evidentemente, deberíamos orientarnos más a ayudar a los alumnos a resolver problemas, porque eso es lo que van a tener que hacer con el conocimiento que se va haciendo. Van a vivir en sociedades cada vez más complejas, más abiertas, en las que no hay soluciones preestablecidas para los problemas o para las inquietudes sociales, y ellos van a tener que aprender a elaborar en parte esas respuestas, y sobre todo también a reconocer, a diferenciar, a discriminar entre las posibles respuestas que reactiven a través de la información. En el Magisterio, al menos en el venezolano, hay todavía un debate sobre el uso de las tecnologías, su conveniencia en el uso de las tecnologías en el aula, y hay quienes ya hablan de modelos de enseñanza o de aprendizaje a partir de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre el impacto y las posibilidades? A ver, yo creo que no tendría ningún sentido hacer una escuela, una enseñanza, espaldas a las tecnologías que dominan en la sociedad, porque, en fin y al cabo, nosotros estamos pensando en una formación ciudadana, estamos pensando en formar ciudadanos para participar en la vida social, para transformar la sociedad, y entonces, en definitiva, si no pueden utilizar o si no pueden usar los recursos dominantes en esa sociedad, no van a poder participar en ella y no van a poder transformar la memoria. Así que las tecnologías, inevitablemente, deberían estar en la escuela. De hecho, una tecnología en la escuela hay, lo que pasa es que si la tecnología alternativa es el libro, y el libro pertenece a otra época, eso no quiere decir que el libro esté pasado de moda ni que no sea necesario, no estoy diciendo eso, sino que hay que incorporar a los ciudadanos a la sociedad en la que vive. Así que las tecnologías tienen que estar, el problema es cómo y para qué. Lo que los estudios están demostrando es que los usos que se hacen de las tecnologías, normalmente, son más bien reproductivos. Las tecnologías se están utilizando para sustituir a la voz de los ciudadanos, para que hagan lo que, en realidad, las tecnologías permitirían, sobre todo, generar espacios de aprendizaje con tres rasgos fundamentales que yo creo que serían innovadores. Uno es precisamente fomentar mucho esto que he hablado antes de los espacios del diálogo, lo que hace posible las tecnologías actuales, a diferencia de un libro, es que cuando uno entra en esos espacios virtuales, no solamente recibe conocimiento o recibe información, sino que le intercambia, dialoga con ella, la transforma. El segundo rasgo es precisamente que los espacios virtuales son espacios de desactitud. Uno puede entrar en cualquiera de esos espacios y encontrar cualquier tipo de posición, de idea, y entonces requiere una mucho mayor formación por parte de los aprendices. Lo que se dice en la escuela suele estar gestionado es la autoridad. En esos espacios no hay autoridad, son espacios abiertos y, por lo tanto, las personas tienen que formarse para poder constituir su propio utilicérico. Y el tercer rasgo es la pluralidad de códigos y lenguajes. La escuela sigue siendo un espacio muy libresco, muy basado en el lenguaje verbal, en la escritura, que son muy importantes, pero en esas otras nuevas tecnologías hay una mezcla, una síntesis, un uso de pluralidad de lenguajes y códigos que enriquece, desde luego, la comunicación social. Entonces, si nosotros logramos que después incorporan las tecnologías con este triple rasgo de dialogicidad, de pluralidad de perspectivas y de uso de múltiples lenguajes, será algo enriquecido. Si no, lo que nos encontramos es que las tecnologías, en lugar de enriquecer, empobrecen el pensamiento y el aprendizaje responsable. Sin embargo, preocupando que organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo hablan hoy en día de invertir la pirámide del aprendizaje utilizando las nuevas tecnologías y llegan al punto de plantear que con el impacto o la popularización o la democratización de las nuevas tecnologías que hacen posible que buena parte de los muchachos y de los jóvenes tengan un computador en su casa o una tablet o incluso un celular con el acceso a internet. Hoy se puede hablar de aprendizaje en la casa y que en la escuela se convierta solo en un sitio para evaluar. Eso, en el fondo, persigue atacar la educación como la educación pública. Yo creo que es una concepción muy reduccionista de la educación que limita dos o tres factores esenciales. El primero es que educar no solo es enseñar, no solo es enseñar química, no solo es enseñar historia, matemáticas, educar es formar personas. Las personas se forman socializándose, es decir, interactuando con otros. El modelo este del homeschooling tiene el problema serio de que hay, en ese formato de educar en la casa, los niños no socializan con otros, no se socializan en la diversidad social, en la diferencia, en el diálogo. Y eso yo creo que es una carencia muy grave. Yo creo que necesitamos una sociedad en la que aprendamos a dialogar con otros y a dialogar con otros que piensan distintos, que son distintos, que creen en cosas distintas y para eso debe ser el riesgo de educación. Y yo creo que el segundo riesgo muy serio de esta idea del homeschooling es olvidarse también que el aprendizaje no solamente acceder a la información, sino saber gestionarla. Entonces, yo puedo acceder a través de internet a información enormemente rica y enormemente valiosa, pero encontrar un espacio en el que esa información se critique, se analice, se dialogue con ella, requiere la mediación de un docente. Es la mediación de alguien que estude las tareas y que sea capaz de extraer de esa información la capacidad, las competencias necesarias para convertirlas en conocimiento. Entonces, yo personalmente no creo, creo que ese modelo está muy ligado a una ideología neoliberal, muy individualista, y a mí me parece mucho más importante la idea de construir la escuela como un espacio social de formación de personas. y eso no es que sustituya a la familia, es que es la que incrementa. La familia no genera una serie de valores, la escuela tiene que generar otros valores. Juan Ignacio, ¿cuál es el impacto hoy en día de los medios de comunicación en la actividad escolar? Yo creo que la escuela tiene, al menos, claro, yo no puedo hablar de la realidad electorana, yo puedo hablar de la realidad que conozco más cerca, y desde luego aquí en España la escuela vive de espaldas a los medios de comunicación y a las pedagogías. Si hay una analogía, una idea muy simple, no es que una idea, una anécdota clara que refleja eso, no es en Venezuela, en España y en los colegios de educación secundaria a los adolescentes se les prohíbe entrar en clase con su teléfono celular. Esto que por una parte tiene lógica, porque si no están distraídos, se puede discutir eso, yo creo que refleja muy bien que la escuela para funcionar tiene que venir de espaldas a esos espacios sociales en los que los alumnos, por otra parte, viven la mayor parte de su tiempo. En cuanto salen de clase están conectados al celular, tienen que apagar eso, tienen que abandonar esa identidad, porque la escuela no es capaz de asimilar eso, no es capaz de convertir eso en un motor de aprendizaje. Algo similar a lo que ocurre con las culturas juveniles, el caso de la música. En los 60 se satanizó el rock, luego fue la salsa como elemento que perturbaba el comportamiento de la juventud, posteriormente fueron ritmos como la lambada que eran y hoy es el reggaetón. Sin embargo, la popularidad de esos ritmos y cómo lo escuchan los jóvenes pareciera que hay que estudiar mucho más en profundidad, porque tal vez sus letras están expresando algunos contenidos de cómo se comunican hoy los jóvenes. Entonces, la escuela no puede simplemente pasar la página y decir que son dañinos sin estudiar a profundidad. Claro, yo creo que uno de los problemas es un poco lo que he intentado también expresar antes. Yo creo que la educación ahora en ajena mucho a los alumnos les deja porque les impide expresar su verdadera identidad en todos los sentidos. Porque ellos para entrar a la escuela tienen que unir a sí mismos y empezar a estudiar sobre cosas que en realidad les inquietan muy poco. Yo creo que la función de la escuela no es por supuesto trabajar las músicas que ellos les gustan, sino a partir de lo que ellos son para modificarnos, para enriquecernos en sus lecturas, en sus inquietudes musicales, en sus intereses científicos, y ayudarles a que generen, se planteen nuevas preguntas. La escuela no conecta con sus inquietudes, para cambiarlas, no estoy diciendo que haya que conectar con ellas para respetarlas, sino para cambiarlas. En otro orden de ideas, España ha vivido en los últimos meses un proceso de reforma, la llamada Ley Güero, la reforma a la Ley de Educación de su país. ¿Cuál es tu valoración de esos cambios, de esas reformas que introduce la Ley Güero? Yo creo que hay una... no solo España, sino que en muchos países hay tal perplejidad con respecto al estado actual de la educación, en el sentido este de que... que yo planteaba de que la educación cada vez cumple menos sus metas sociales porque ha perdido espacio, no es capaz de adecuar su cambio al cambio social, que hace que cada... al menos en España cada 3 o 4 años tengamos la contrarreforma de la reforma anterior, ¿no? Se está continuamente intentando regresar a un pasado que no existe. Yo creo que uno de los problemas de la reforma educativa que se está planteando ahora en España es que da la impresión de estar teñida de una nostalgia con un pasado educativo que nunca se va a recuperar, ¿no? Hay un énfasis en los sistemas de evaluación externa que a mí me parece que no son positivos porque cada vez está más claro que los centros educativos funcionan mejor cuando se les da autonomía, cuando los centros tienen autonomía para gestionar en las realidades, en torno social y por ritmo y los sistemas de evaluación de las medidas externas que lo obligan es a homogenizar porque los centros no están obsesionados por superar esas barreras, esos bienes. Luego, por otro lado, hay otro empobrecimiento en mi opinión en parte como consecuencia de los famosos resultados de PISA que están muy centrados en áreas como matemáticas, ciencias y lectura, por eso en la que el currículum se reorienta solo o casi exclusivamente a esas áreas y se olvidan muchas otras formas de conocimiento que son socialmente nada más importantes pero que están excluidas del currículum y que tienen que ver nuevamente con el problema este de la identidad de los alumnos y de sus intereses. Entonces, en definitiva, a mí me parece que yo sospecho que esta reforma dejando aparte todos muchos aspectos que me voy a entrar. Desde el punto de vista del aprendizaje no va a suponer un avance sino posiblemente todo una regresión. Por cierto, esta concebida mucho más es una cultura selectiva y formativa. Esta concebida mucho más es una cultura de la exclusión que de la exclusión. Si bien compartimos el criterio de que no PISA, TIN, todos esos sistemas de evaluación no traen mayor impacto positivo a los procesos de evaluación del sistema educativo, tal vez no es conveniente también hablar de sistemas de evaluación propios, autónomos, pero que miran la evolución de los centros educativos a través del tiempo y poder hacer cambios oportunos cuando requiere el sistema educativo de cada país. Bueno, yo creo que ese es un tema ya amplio y que tiene muchos matices, pero yo creo que en general los sistemas de evaluación externa de comparación del rendimiento educativo de los alumnos en países diferentes tienen interés. Yo creo que sin duda PISA es una base de datos única porque nunca habíamos tenido qué está pasando en nuestros sistemas educativos, pero eso no solo es una pequeña parte, digamos, en la fotografía o en la película, primero porque hay muchas cosas que PISA no evalúa, PISA evalúa solamente matemáticas y inteligencias, ¿qué pasa con el conocimiento social, con los valores, con la ética, con la música, con las artes? No está ahí. Y en segundo lugar, yo creo que esto tiene que ver a lo mejor más con los usos de PISA que con lo que pisas en sí mismo, aunque tampoco se puede separar, aunque no, pero más que comparar unos países con otros, lo importante es comparar un país con sí mismo, con su propia realidad, como he dicho, es que una evolución adección, ¿qué está pasando ahí? ¿y qué mejoras están produciendo en estos que no se están mejorando? Y lo que es ahí, yo creo que lo que es mucho más importante es centrarse en lo cualitativo y no tanto en lo cualitativo, y ahí yo creo que quizá, no sé si hay que hacer otro tipo de evaluaciones, pero fundamentalmente habría que pensar en una evaluación que no compare los sistemas educativos entre sí, sino que vea los logros que produce un sistema o un determinado tipo de espacios educativos en comparación con contextos similares, es decir, por ejemplo, comparar lo que se llama el valor añadido de los centros, no comparar un centro de Finlandia con un centro de España de Venezuela, sino comparar dos centros de Venezuela que tienen contextos sociales parecidos y por qué en uno se están produciendo mejoras y en otro no, qué está produciendo, qué genera ese centro e intentar expandir ese mejor. La mayoría de todo el debate sobre los sistemas de evaluación entra a partir del debate de la calidad educativa. ¿Para ti qué es calidad educativa? A mí calidad educativa es, ofrecer a la sociedad un cambio, un cambio en la formación de sus institutos ciudadanos, ¿no? Que tiene que ver con una comparación con un logro de una transformación de esos espacios sociales, ¿no? Porque la calidad educativa para mí es inseparable de la equidad, de la igualdad, ¿no? Se puede conseguir calidad, entre comillas, educativa, de buen rendimiento de los alumnos con sistemas de mucha desigualdad. Algunos de los que tienen más éxito en PISA son sistemas muy desiguales, pero para mí eso no es verdadera calidad porque eso es excursión. Entonces, yo creo que un sistema de calidad, para mí, un sistema de calidad es no solamente el que logra mejores aprendizajes, sino el que logra reducir la diferencia entre los que más y los que menos tienen y los que menos tienen en definitiva compensar las desigualdades sociales. Yo creo que uno de los datos más deprimentes en mi opinión, más desalentadores de PISA es que muestra que en general el mejor predictor todavía hoy en día del rendimiento educativo de los alumnos es el contexto socioeconómico de su familia, lo cual demuestra que los sistemas educativos no están logrando sus resultados compensados asesinos en la desocentación. En la perspectiva de lo que has conversado hoy, ¿cuáles deben ser los retos? ¿Cuáles son los retos y desafíos más importantes en la formación docente en el presente? Yo creo que el reto, claro, también nuevamente es difícil hablar porque tenemos educación docente para educación primaria, secundaria, universitaria, tenemos contextos sociales muy diferentes, países muy diferentes y realidades muy diferentes entre algunos países pero yo diría que el reto fundamental es hacer ver a los docentes que hay un cambio, es percibir un cambio en el diablo. Los docentes tienen que darse cuenta que la forma de ser docente de hace 10, 30 años ya lo siguen. El docente no es un transmisor de conocimientos, sino que es una persona que gestiona grupos sociales, que gestiona relaciones personales. Al menos aquí en España ha tenido una extensión muy grande entre la formación del profesorado de educación primaria que era fundamentalmente una formación pedagógica, se formaban personas para gestionar el aprendizaje de otras personas y la formación de los profesores de secundaria que se formaban sobre todo como especialistas en el disciplín, matemáticos, físicos, químicos que luego enseñaban esa materia. La realidad es que los profesores de primaria sabían enseñar muy bien, no saben enseñar muy bien, pero no tienen mucho conocimiento de lo que hay que enseñar, no son muy formados en los contenidos que hay que formar. Y los profesores de secundaria tienen un gran día de discípica pero no saben enseñar, como muchas veces no se les ha enseñado a enseñar aquello que... Entonces necesitamos compaginar o compensar ambos aspectos. No se puede enseñar química sin saber mucha química, no saber química en el que se muera o pueda ser enseñar. Yo, por lo tanto, dedicamos a un profesional de la educación que sea sobre todo un gestor de conocimientos, no un especialista en las materias y tampoco nos vale solamente alguien que sea gestor digamos de relaciones pedagógicas pero carezca de conocimiento con el contenido libre. Y en materia de personal directivo, de personal que conduce las instituciones educativas, ¿cuál debiera ser la orientación en la actualidad? Bueno, yo soy menos periodista y trabajo más bien en los estudios y aprendizajes en la aula, pero a mí me parece que el problema de liderazgo es un problema muy importante. El problema de un liderazgo es de la participación y de... Hay algunos estudios por ejemplo que muestran que la cultura educativa de los centros es un factor esencial del funcionamiento de ese centro. El intento por cultura educativa por punto de creencias compartidas por los agentes educativos que hay en ese centro. Y ahí, digamos, quienes gestionan los centros tienen una función de liderazgo fundamental, pero esa función de liderazgo no proviene de la autoridad, no proviene de que alguien haya nombrado, sino proviene de la capacidad de compartir, crear una comunidad no solamente con sus colegas, sino también con el entorno familiar, con el entorno social en el que está existiendo. Entonces, en definitiva, yo creo en un liderazgo que es un liderazgo participativo, un liderazgo en tres espacios para escuchar y para dialogar con el entorno. Para ir cerrando este primer contacto internacional, Juan Ignacio, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras venezolanos que en sus aulas, en los centros educativos, con las comunidades, con los estudiantes, están aprovechando la oportunidad del debate sobre la calidad educativa para seguir avanzando en la transformación de nuestro sistema educativo. Bueno, hay un mensaje de claro. Creo que nuestras sociedades requieren un cambio muy profundo. Vivimos las transformaciones sociales que se están produciendo de globalización, antes hablábamos, por ejemplo, del impacto de las tecnologías, desde cualquier indicador que nos vivimos se están produciendo a nivel mundial, a nivel general, una desigualdad. Vivimos en sociedades que a la edad nos es igual. La brecha digital está generando en el mundo las desigualdades. Es decir, vivimos en un mundo que necesita muchos cambios y yo creo que uno de los motores fundamentales es el cambio de la educación. Si no cambiamos a las personas, no la cambiamos a nuestra sociedad. Así que yo creo que los maestros y maestras tenemos por un lado que les enseñamos una gran responsabilidad pero también una gran ventana de posibilidades para ayudar a cambiar, a transformar nuestra sociedad, para lograr sociedades más justas, más basadas y un conocimiento y un ejercicio y un ejercicio más participativas. Tenemos elementos fundamentales para los estudiantes y más. Antes de hablar de calidad educativa o mejor calidad de vida, nosotros podemos hablar de la calidad educativa. conversamos hoy desde Madrid, España con el doctor Juan Ignacio Pozo, psicólogo de profesión y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Gracias Juan Ignacio por acompañarnos en este contacto internacional. Muchas gracias a ustedes por el mundo de este contacto. Muchas gracias. En esta oportunidad conversaremos desde Madrid, España con el doctor Juan Ignacio Pozo. El doctor Pozo es el psicólogo de profesión y el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Bienvenido doctor Pozo a este contacto internacional. Muchas gracias, encantado. Doctor Pozo, usted se ha dedicado durante los últimos años a estudiar los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje. Desde ese punto de vista para usted ¿cuál es el estado del arte de la discusión mundial hoy? Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa sobre los modelos de enseñanza. Bueno, es una pregunta muy global y complicada pero yo diría que en términos generales, en términos generales, que es una generalización, podría decirse que hay un desfase cada vez mayor entre las, lo podríamos llamar las culturas sociales de aprendizaje, cómo se gestiona el conocimiento en la sociedad, cómo se aprende en la sociedad y las culturas escolares de aprendizaje. cómo se gestionan con comparación con esas culturas sociales son que las culturas sociales en gran medida por impacto de las tecnologías y los cambios sociales ligados a ellos son culturas mucho más dinámicas, mucho más abiertas, mucho más flexibles, mucho más dialógicas y los espacios escolares siguen siendo espacios monológicos, espacios donde la voz del maestro, del profesor siguen poniendo el salabón de los alumnos y donde más que escucharse muchas voces sigue habiendo un conocimiento autorizado que se transmite. En definitiva, yo creo que siguen siendo espacios en los conocimientos, en los estudios institucionales. Digamos que, por decirlo de una forma clara, yo creo, tengo la impresión de que la escuela, en un sentido general, la escuela, cuando hablo de escuela hablo desde la escuela hasta la universidad, los espacios institucionales de educación, la escuela ha evolucionado mucho menos que la propia sociedad en la forma de relacionarse con el saber y con el conocimiento. ¿Y cuáles son los rasgos distintivos de esas culturas escolares hoy? Yo creo que los rasgos distintivos en la universidad